Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice reducir la siguiente expresión bueno vamos a ir copiando tenemos 7x más 8x más este número 9 ingresa y multiplica cada uno menos 3 por 9 menos 27 entonces sería menos 27x más 9 por 2 18 más 12x bien entonces en este primer paso lo único que hemos hecho es el número 9 que está fuera de los paréntesis ingresa y multiplica cada término dentro ahora por propiedad conmutativa vamos a ordenar los valores este 18 que es el único término independiente lo colocamos al final ahora tenemos todos los términos lineales aquellos que tienen la variable y el término independiente separados bien como todo el primer grupo de términos tiene la x puedo factorizar x podríamos factorizar x y tener 7 más 8 menos 27 más 12 todo eso multiplicado por x 7 8 27 y 12 y ahora vamos operando como son sumas y restas desde la izquierda hacia la derecha 7 más 8 es 15 15 menos 27 sería menos 12 no y menos 12 con 12 0 saco el paréntesis 0 saco el paréntesis 0 por x 0 0 0 más 18 18 y esa de allí sería nuestra respuesta según acabamos de determinar entonces no lo podemos corroborar claro sería 7 igual 7 más 8 menos 27 más 12 0 efectivamente bien entonces lo único que nos queda por hacer es buscar en las alternativas la respuesta correcta que acabamos de encontrar la primera la primera justamente dice 18 esa sería la respuesta la segunda dice menos 54 no es menos 18 tampoco es queda un 18 positivo menos 8 x más 18 no es más 54 x tampoco en este caso nuestra respuesta es la primera alternativa bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau